¡Gracias! ¡Gracias! El número 4, buen logro, a tres cuartos de cuerpo, se coloca el número 10, Gran Julepe, al pescueso por fuera, lo va haciendo el número 14, abriosa, mitad de codo, el puntero es el 2 de Montrach, la cabeza de ventaja, su ubicación del número 6, Noble Storm, a la cabeza, se coloca por el flanco, estrella la pista, el número 8, Patán, a tres cuartos de cuerpo, lo va haciendo el 4, buen logro, a la cabeza, gana posiciones el número 10, Gran Julepe, comienzan a volcar el codo y hacen el ingreso al tiro derecho final, faltando 400 metros para el disco, gana posiciones por dentro, el número 1, Ring Rage, estira cuerpo de ventaja, sueldo es el 2 de Montrach, a la tercera ubicación, lo va haciendo el 6, Noble Storm, cuarto ubicación, Armando la atropellada por fuera, ahora el competidor, el número 11, Reñeza, y afuera sale el favorito, el número 12, British Tato, los competidores, enfrentan los últimos 120 metros, la puntero es el 11, Reñeza, pero insisten, buscan la vanguardista, el número 12, British Tato, los competidores, enfrentan los últimos 80 metros, door fuera, viene dominando el 12, British Tato, tres cuartos de cuerpo sobre el número 11, Reñeza, y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.